Como una instancia para reforzar la unidad del oficialismo, calificó la presidenta Bachelet el cónclave que este lunes reunió a los miembros de los partidos de la nueva mayoría. Al término de esta cita desde La Moneda expresaron que una de las principales conclusiones es que el gobierno intentará cumplir con los compromisos de acuerdo a las capacidades y condiciones del escenario actual. Queremos ahondar en cuáles son los desafíos que deberá enfrentar la presidenta Bachelet en este segundo o tercer tiempo, como también lo han llamado algunos, y para eso tomamos contacto con el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz. Ministro, buenas tardes, gracias por este contacto. Buenas tardes, gracias a ti, Matilde. Ministro, usted se encuentra en Valparaíso y tal vez la primera prueba de fuego para este tercer tiempo o esta unidad de la nueva mayoría sea la votación de la idea de legislar en la Comisión de Salud de la Cámara Baja sobre la idea de legislar del aborto, de las tres causales que despenalizan el aborto. ¿Ustedes tienen la convicción de que van a lograr todos los votos y que no va a ocurrir lo que ocurrió en el proyecto de carrera docente? Nosotros esperamos que sí, esperamos que nuestros parlamentarios nos acompañen en la votación a favor de la idea de legislar. Este es un proyecto muy relevante en la perspectiva de los derechos de las mujeres. Se hace cargo de una realidad objetiva, dura, difícil, en el que el Estado no puede estar ausente de entregar alguna respuesta. Por cierto, sabemos que es un tema sensible y por eso es que entendemos que hay distintas perspectivas, pero creemos que hemos trabajado bien con los parlamentarios para poder contar hoy día con su respaldo. Luego viene la discusión en particular, si es que hoy día se aprueba la idea de legislar, que por cierto va a ser compleja, pero entendemos que hay que dialogar mucho para poder explicar el sentido de cada una de las normas que se presentaron en el marco de este proyecto de ley y por esa vía hacer que pueda continuar su avance legislativo hasta convertirse en ley y también, de esa forma, responder a esta necesidad y a este derecho esencial que tenemos que atender, que son parte de las preocupaciones que tienen muchas, no solamente muchas mujeres, pero especialmente, por cierto, muchas mujeres en nuestro país. Ministro, en el caso de que finalmente esta tarde se apruebe la idea de legislar y que pase a la sala, ¿ustedes están abiertos como gobierno a que se puedan dividir la votación en las tres causales individualmente? Mire, eso va a ser parte del debate legislativo, yo no me quiero adelantar a eso, tiene que ver mucho con técnica legislativa muy propia de la discusión de proyectos de ley y por lo tanto habrá que esperar una vez que se apruebe la idea de legislar cómo es que el presidente de la comisión y la propia comisión va dándole tratamiento legislativo, pero nosotros vamos a defender el proyecto en general, por cierto, y también en sus tres causales específicas porque, reitero, nos parece que se hacen cargo de una realidad durísima que afecta a mujeres en este país y respecto a las cuales los chilenos quieren que legislemos. Aquí hay también una necesidad de responder a una legítima demanda ciudadana que ha sido ampliamente respaldada, como lo demuestran muchos estudios de opinión, pero sobre todo por la sensibilidad del tema, quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos la obligación de hacernos cargo de esa realidad. Perfecto, ministro, vamos a ver entonces, estar atentos a lo que pasa en la votación para luego seguir con los demás pasos. Pero vamos a lo que fue el conclave de ayer, la presidenta había anunciado este realismo sin renuncia. Hubo realismo, pero ¿dónde estuvo la renuncia, ministro? Bueno, si la presidenta dijo que era sin renuncia, por tanto lo que hubo es realismo de la perspectiva de hacernos cargo de un escenario económico, nacional e internacional más adverso, de una cuestión de orden de complejidad en relación a la gestión de la reforma, a la capacidad del Estado y el sistema político de procesarlas, y eso nos obligó a un ejercicio de gradualización, de señalar etapas en el cumplimiento de esos objetivos, pero tal como lo dijo la presidenta en ese consejo de gabinete, por ahí por el 10 de julio, este es un ejercicio de realismo sin renuncia, porque los compromisos que hicimos en la campaña con los chilenos tenemos que cumplirlos. La palabra empeñada, especialmente en política y particularmente en momentos de baja confianza pública en las instituciones, es fundamental. Y porque además estamos convencidos de que responden a anhelos muy sentidos de los chilenos, y por lo tanto lo vamos a gestionar de la mejor forma posible, pero el objetivo es cumplir con esos compromisos que hicimos con el país. Y la cuota de realismo, que era lo que inicialmente le quería preguntar, ¿cuál fue? Bueno, mira, sin duda nos hubiese gustado, por ejemplo, poder ir más rápido en la extensión de los beneficios de alguna reforma, nos va a obligar sin duda a ir más lento, pero no por ello a sacrificar el objetivo final. Es un ejemplo, por ejemplo, de lo que vamos a hacer en materia de gratuidad universitaria, donde hemos acogido distintas perspectivas que se han planteado en el debate, y el próximo año que se va a adelantar la puesta en marcha de esta reforma, vamos a poder abarcar al 50% de los estudiantes más vulnerables de un conjunto de instituciones de educación superior, que son el CRUCH, y aquellas instituciones privadas, universidades privadas, que cumplen con los requisitos que señaló la Presidenta el día de ayer. Porque como ella lo dijo, no se trata de entregar un cheque en blanco, se trata de que el Estado se hace cargo del financiamiento de la educación superior, para que esta no sea más una carga que pese sobre el presupuesto de la familia, pero a cambio, lo que le vamos a exigir a esas universidades, a esos institutos, es que garanticen la calidad que las familias de Chile esperan. Y ese debate se va a dar primero en la ley de presupuesto, y luego en la ley de educación superior, que es la que va a permitir que otras instituciones de educación superior se incorporen al régimen de gratuidad. Ministro, tal vez este fue el único punto, el punto de la educación y de la gratuidad, el porcentaje de gratuidad, en que la Presidenta dio fechas específicas, plazos específicos, porcentajes específicos, y es lo que hace que, por ejemplo, hoy día el senador de la democracia cristiana, Ignacio Gócar, haya dicho que este libreto del segundo tiempo está incompleto y que hay estudiantes que están fuera. La Presidenta Bachelet ayer también llamó a la unidad y a evitar los individualismos. ¿Qué le parecen a usted estas declaraciones? Bueno, primero que nada, claro que está incompleto porque partimos con un adelanto en el 2016. Una vez que tengamos aprobada en el Congreso la ley de educación superior, se va a establecer el régimen general que va a permitir ir aumentando, por una parte, el número de instituciones que se van a acoger al régimen de gratuidad, pero también el porcentaje que vamos a cumplir, porque la Presidenta fue muy clara en señalar que el objetivo de la gratuidad universal, es decir, alcanzar el 100%, es un compromiso que va a estar presente en la ley que despachemos desde el Parlamento. También dio cifras concretas, por ejemplo, en materia de salud, con este plan extraordinario para realizar 19.000 cirugías desde ahora hasta fin de año que ayuden a disminuir la lista de espera quirúrgica. Yo diría que así como en esa materia y otras más, la elección de Intendente del 2017, la agenda de probidad cuyos plazos se plecitaron hoy día aquí en el Congreso, comprometiendo el despacho de seis proyectos de ley de la agenda de transparencia que van a permitir que las próximas elecciones municipales se realicen en contextos normativos y de fiscalización y de financiamiento completamente distinto a lo que hemos conocido, dando respuesta al legítimo reclamo y malestar ciudadano por las irregularidades que hemos conocido. Entonces, yo creo que esos son desafíos tremendamente relevantes que efectivamente nos deben llamar... Miren, no a que no existan las individualidades, porque eso es propio de una democracia, es propio de una coalición, pero que seamos capaces de ponernos todos detrás de esta agenda, que fue la que le comprometimos a los chilenos, pero que además ayer pudimos discutir, debatir de manera franca, de manera clara y de forma tal de que la cohesión de la coalición garantice el éxito de esa agenda, porque el éxito de esa agenda no tiene un fin en sí mismo, no es para nosotros, es para la gente. Nosotros tenemos que gobernar siempre poniendo en el centro nuestra preocupación a los ciudadanos y esa ha sido la especial preocupación que ha tenido la Presidenta de la República. Así que, más allá de las individualidades, lo que importa es como conjunto de actores que tenemos responsabilidades de gobierno y del Parlamento, somos capaces de hacer los cambios que Chile necesita para hacer de este un país mejor. Ministro, también se les pidió a los presidentes de los partidos que durante el mes de agosto elaboraran una fórmula para elaborar una nueva Carta Fundamental. ¿Cuán posible es que se elabore una nueva fórmula cuando se viene discutiendo esto desde el principio de marzo de 2014? ¿Es posible que se logre en un mes? Yo diría que la Presidenta pidió tres cosas. Primero, que los ministros del Comité Político continuáramos con nuestra ronda de conversaciones con un conjunto de actores políticos y de la sociedad civil para conocer su perspectiva respecto del proceso constituyente, tanto lo que tiene que ver con contenido como con procedimientos. También nos pidió poner en marcha a partir de septiembre, y ella ha sido muy enfática en esta necesidad, un proceso de educación cívico-constitucional que amplíe el horizonte de comprensión de todos nosotros respecto de lo que significa y el propósito de una constitución. Y finalmente le pidió a los partidos de la coalición que trabajaran juntos para acercar posiciones, para unar criterio respecto a este proceso constituyente. ¿Por qué? Para que sea un buen proceso requiere dos cosas. Primero, amplia participación. Y en segundo lugar, un clima apropiado, sereno, tranquilo, con altura de miras, que nos garantice que el resultado sea una constitución que supera a la actual en una cuestión que es esencial, que es que sea una constitución en la que todos nos reconozcamos, que sea la casa común de todos los chilenos. Y por lo tanto, ahí todos tenemos la posibilidad de hacer un aporte y quienes tenemos tareas públicas, tenemos además el deber de hacer un aporte y una contribución a ese proceso. Por lo tanto, lo que la Presidenta ha hecho es una invitación a que todos juguemos el rol que nos corresponde en ese proceso constituyente que va a permitir que, por primera vez en la historia republicana de Chile, en nuestra existencia como república, tengamos una constitución sancionada y aprobada en democracia. Sí, Ministro, pero lo que le estaba preguntando, ¿es posible que se consensúe el mecanismo fundamental que usted le pidió a los presidentes de partido a través de una minuta que se entregó ayer que se elabore una fórmula para elaborarla? Nosotros vamos a escuchar las distintas perspectivas, sabemos que hay distintos mecanismos, la Presidenta no ha descartado ningún camino al respecto y una vez que tengamos todos esos elementos, y no solamente vamos a conversar con los partidos de la nueva mayoría, también queremos hablar con la oposición y queremos hablar con las universidades, con las facultades de Derecho, con todos aquellos que tengan algo que aportar a este proceso, que son muchos, para que en función del conjunto antecedente la Presidenta pueda tomar una decisión respecto de lo que le va a proponer al país como proceso constituyente con sus principales hitos para poder alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, es un diálogo, una ronda de conversaciones para recoger elementos que pueda tener la Presidenta delante a la hora de tomar la decisión. Ministro, ¿cuán presente estuvo el día de ayer los datos que reveló la encuesta de Imark que mostraban, por un lado, la Presidenta con una aprobación de un 26% y un rechazo de un 70% que históricamente nunca un Presidente había tenido un rechazo tan alto? También se cruzaba con el dato de que hay rechazo a las reformas que se están aplicando. Un 56% rechazaba la reforma educacional, un 50% rechazaba la reforma laboral. Unido también y cruzado el dato que el Ministro Valdés, que es la primera vez que aparece en un sondeo como este, recibía un 54% de aprobación, que era bastante. ¿Eso no se lee como que la gente necesita más certidumbres y tal vez una cierta, digamos, la cuota de realismo que ustedes venían anunciando? Mira, la encuesta no fue objeto de un tratamiento específico, pero no creo que nadie que haya estado presente ayer en este encuentro no haya leído los resultados de dicha encuesta. Por lo tanto, ese es un elemento que está presente. Y lo dijo la Presidenta en su intervención tanto ayer como en el Consejo de Gabinete de San Jorge. Los procesos de reforma generan incertidumbre, generan posiciones y debates intensos, y eso a veces afecta precisamente el apoyo de esas reformas. Pero si uno va al fondo respecto de los anhelos que hay detrás de esas reformas, estos siguen vigentes. La gente sigue demandando que el Estado sea capaz de proveer educación gratuita y de calidad. Y las reformas que vehiculizan, que implementan, que concretan ese anhelo, son las que estamos planteando. Sin duda lo podemos hacer mucho mejor. Lo dijo la Presidenta también ayer. Tenemos que ser capaces de mejorar nuestra gestión política para la consecución de los objetivos de la reforma. Y hacer más pedagogía social respecto a su significado. No hacemos cargo de eso. Nosotros no le hacemos el quite a la realidad, ni nos evadimos frente a estas cifras. Por el contrario, la asumimos como un dato, por cierto, duro. Un dato que no nos gusta leer, pero que está ahí. Y lo que buscamos es que la mejoría de nuestra gestión política como coalición y también de estas decisiones que ha tomado la Presidenta se traduzcan en una mayor comprensión y también una mejor explicación del sentido y alcance de la reforma para que todos podamos comprender y ver cómo son estas las vías por las cuales esos anhelos ciudadanos que siguen tan vigentes se van a materializar. Yo tengo la convicción de que en la medida en que tengamos más cohesión, más unidad, pero también una excelente gestión para hacer bien las cosas, eso se puede traducir en el aumento del respaldo ciudadano. ¿No lo leen como una necesidad que les plantea la gente de un cambio de rumbo? No, yo creo que un cambio de rumbo no, porque si tú preguntas en esa misma encuesta, revisa lo que en esa encuesta hablan sobre educación, trabajo, sobre los problemas que hay en materia de salud, sobre inequidades del mundo laboral, sobre las necesidades del orden de la seguridad pública, siguen siendo las prioridades de los chilenos, siguen siendo los anhelos que estuvieron planteados durante la campaña presidencial. Lo que nosotros tenemos que hacer es gestionar bien el tratamiento, discusión y debate de esa reforma y su ejecución para que se traduzca precisamente en la concreción de esos anhelos. Y por lo tanto, con el realismo que ha terminado... Me planteo, Ministro, que a lo mejor las personas lo que no les gusta es el modo de cómo se están logrando esos anhelos que tenían. Y en ese sentido, ¿se gustaba el cambio de rumbo? Bueno, nosotros vamos a tener siempre una voluntad de diálogo, lo dije hace algunos días, un sello de identidad de este gabinete, es dialogar, es conversar, es buscar entendimientos, por cierto, asumiendo la responsabilidad que tenemos como gobierno de tomar las decisiones cuando hay que tomarlas, pero ojalá pudiésemos alcanzar el máximo de entendimientos posibles para sacar adelante nuestra agenda de gobierno. Pero también hay quienes simplemente tienen, y con legitimidad, otra perspectiva, otra visión de las cosas, y para eso en democracia, cuando los acuerdos no se producen en el Parlamento, se vota. Vamos a hacer todos los esfuerzos que correspondan para construir el máximo de entendimiento posible en torno a estos objetivos. Y para que las reformas tengan impecabilidad en su debate, en su tratamiento, y sobre todo en su ejecución, porque tenemos la convicción de que el desafío que tiene Chile, que es acortar esta brecha de desigualdad, sigue siendo un desafío largamente y ampliamente anhelado por los chilenos, y nuestro mandato es cumplir con esa promesa que le hicimos de trabajar por disminuir esa brecha de desigualdad. Ministro, ¿va a haber una nueva constitución durante este gobierno? Mire, no me corresponde a mí adelantar el itinerario constituyente que va a señalar la Presidenta, pero claramente un proceso constituyente no es un proceso instantáneo, no se hace de un día para el otro, porque además nosotros hemos introducido un criterio que nos parece fundamental, y es que tiene que haber una amplia e incidente de participación ciudadana, porque si lo que queremos hacer es darle a Chile una constitución aprobada en democracia, no basta simplemente con que se presente en democracia, tiene que ser deliberada democráticamente de la forma más amplia posible. Por lo tanto, en su momento, después de esta ronda de conversaciones, la Presidenta va a estar en condiciones ya de señalar con más claridad el hito constituyente que tiene pensado. Ministro, la última pregunta, no se la puedo dejar de hacer, es una noticia que ha sido bastante comentada, una noticia muy importante y que nos ha sorprendido a todos, que es la indagatoria al fiscal regional de la Fiscalía Oriente, Alberto Ayala, por las filtraciones que habrían ido hacia el Ministerio del Interior. ¿Cómo salpica políticamente esto a la moneda? No, mire, nosotros sentimos que el fiscal está haciendo su trabajo, si en el marco de un proceso y de una declaración alguien formula una denuncia, lo que le corresponde al fiscal es precisamente indagarla, para eso se está haciendo esta investigación y será esa investigación la que arrojará certidumbre respecto a si la denuncia tiene o no fundamento. Pero nosotros somos tremendamente respetuosos del trabajo del Ministerio Público, son ellos quienes tienen la responsabilidad de investigar y nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar, son tareas distintas, por lo tanto, no solamente las respetamos, sino que nos parece que el fiscal está haciendo lo que corresponde. Pero, Ministro, en lo político, ¿no da una sombra de duda nuevamente sobre el Palacio de Gobierno cuando se filtra hacia el Ministerio del Interior para que se obstaculicen ciertas investigaciones? ¿No es políticamente una nueva mancha que tienen que asumir? Es que ese es el hecho que se quiere probar o negar en el marco de la investigación que está realizando el fiscal, nosotros no estamos en condiciones de decirse aquello que ocurrió o que denunció a alguien, eso no, verás, ese es precisamente el propósito de la investigación que ordenó el fiscal nacional. Por eso, lo que yo le digo es más bien una sensación de la gente y es lo que básicamente refleja las encuestas, por eso que se lo planteo, en cuanto a política, ¿cómo ustedes se pueden desmarcar de esa situación? Es que no nos corresponde ni marcarnos ni desmarcarnos, porque hay una investigación que ordenó el fiscal nacional, esa investigación va a determinar si esta denuncia que se hizo en el marco de una declaración es veraz, es sólida o no es sólida. En consecuencia, nosotros no debiésemos, y no lo hacemos, intervenir políticamente en una discusión, una atribución exclusiva del fiscal, son ellos quienes tienen la potestad completa respecto a esta materia y nosotros nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, si tú me preguntas respecto al tema de las confianzas ciudadanas, respecto a las instituciones públicas, lo que nosotros tenemos que hacer y estamos haciendo hoy día una demostración concreta de aquello, es hacernos cargo de sacar adelante la agenda de probidad, de transparencia, de lucha contra la corrupción, porque lo que queremos es legarle a Chile un conjunto de instituciones más probas, más solventes y más creíbles. Por lo tanto, ese es nuestro compromiso respecto a este tema de fondo, que es lo que tú dices, la sensación de la gente respecto de la transparencia y probidad de las instituciones. Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. A esta hora vamos a seguir muy pendientes de lo que está ocurriendo en el Congreso, específicamente por esta votación que se va a producir en la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Muchísimas gracias. Lo que venga. Bueno, y hacemos una pausa, ya regresamos con más. ¡Gracias!